Money 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 Todo se puede, money, money, like that, money, money, hands up, money, 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 money. Ocho de la mañana, hora de prender un feeling, y en el Twitter ya tengo cinco menchón de mili. Te me tiré por DM, me monté en el BN, le caigo a su casino, fuimos pa'l MDM. Yo tengo un par de cuentas y una es de pagar los biles, tengo otra pa' mis hijas, que en ese que están los miles. Depósito directo de todas mis regalías, pa' tirarme pa' atrás cuando de tu esto me jubilé. Dime, ¿sabes lo que te está pasando? ¿Que yo no te escucho? ¿Que me está sonando? Estoy haciendo money, ustedes están piranteando. ¿Tú piensas que lo están haciendo bien? Si no es alto es porque tengo un plan que tú no tienes. Pues maravilla, estás perdiendo el tiempo, gastando energía. Estás gastando luz, estás perdiendo el tiempo, que eres mejor que yo, estás hueliendo cemento. Yo tengo lo que tú quieres, yo soy lo que tú quisieras hacer. Mi hermano no te conviene, se te acabaron alturas. Money, money, like that. Money, money, hands up. Money, money, con el dinero todo se puede. Money, money, like that. Money, money, hands up. Money, 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 money. Si es cuestión de componerle en eso, yo soy el mejor. Tú eres millonario y no tienes para todo el vuelo. Y te dejé pegado en el crossover del terror, partiendo tobillo a los cristal. Dime, ¿sabes lo que te está pasando? ¿Que yo no te escucho? ¿Que me está sonando? Estoy haciendo money y ustedes están piranteando. ¿Tú piensas que lo estás haciendo bien? Si no es alto es porque tengo un plan que tú no tienes. Pues maravilla, estás perdiendo el tiempo, gastando energía. Tu jevo está en el cheque, ¿por qué no tienes ticket? Si esto fuera misterio, yo sería Jack Terrippel. Siempre serás un menso, por más que te explique. Te voy por el aire como Griffin, lo hacen los clippes. Money, money, like that. Money, money, hands up. Money, money, con el dinero todo se puede. Money, money, like that. Money, money, hands up. Money, 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 money. Money, 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 el terror. Money, 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 money. DC, la corriente directa. Jean Lebron. Nat, DI Records. Nat, ¿me entiendes? El Orfanato The Kings. Yeah. Ja, 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 ja. Gracias.